¿Cupa? ¡Munición! ¡No! Bueno, vamos a continuar. Si queréis conseguir este efecto en vuestros streamings, quedaos en este vídeo. Os lo digo desde ya. Esto solo sirve para OBS Studio, así que dad el salto a la calidad, dad el salto al software de software para hacer streamings. Caseros al menos, ¿eh? Televisión es otro tema. Vamos a comenzar descargando el plugin. Os lo voy a dejar en un enlace en descarga aquí abajo en la descripción. Y se llama Motion Effect. Vamos a Go to Download y seleccionamos la última versión, la 1.2.1 a fecha de este vídeo. Si lo ves dentro de unos meses y hay una versión superior, no tengas miedo, el funcionamiento será seguramente igual. Para instalarlo, lo que tenéis que hacer es abrir el WinRAR que habéis descargado y estas dos carpetas, Data y OBS Plugin, arrastrarlas o llevarlas a la carpeta RAID donde está instalado el OBS Studio. En mi caso es C Program Files OBS Studio. Lo arrastramos. Le decimos que queremos reemplazar. Le damos a continuar. Esperamos un poquito, nada, unos segundos, y ya estaría. Os recomiendo, antes de realizar este paso, cerrar OBS, no hacerlo con el OBS abierto. Y aquí estamos, en nuestro OBS. Para saber si está bien instalado, podemos venir a una escena, por ejemplo, dar botón derecho, filtros, y veremos si le damos al más, que tenemos uno que se llama Motion. Eso quiere decir que está bien instalado. Si no, volvéis al paso anterior y revisáis lo que no habéis hecho bien. Vale, pues vamos a ver cómo podemos hacer este zoom dramático para cuando nos morimos o cuando queremos festejar algo. En fin, para poder enfocar nuestra cara en el momento que nos interese. Supongamos que esta es nuestra escena en la que estamos jugando, en la que tenemos nuestra webcam, como veis, aquí arriba a la derecha, y el juego en el fondo. ¿Qué tenemos que hacer? Yo lo que os recomiendo, cojáis esta escena y la dupliquéis. Vamos a llamarla, por ejemplo, Gameplay Zoom. ¿Vale? Y esta que se llama Intro 2, pues bueno, la voy a renombrar a Gameplay. Algo muy importante, yo tengo tanto el marco de la webcam o de la cámara y la cámara en un mismo grupo que se llama Cámara 1. Voy a desagruparlo para que veáis cómo lo he hecho. Lo que tenéis que hacer es clicar con el control pulsado en cada una de las fuentes que queréis agrupar. En mi caso serán Imagen y Cámara. Le damos a botón derecho y le damos a agrupar los elementos seleccionados. Con esto, vamos a llamarlo Cámara 1, con esto ya los tendremos agrupados y quiere decir que siempre que mueva esto se moverá tanto el marco como la cámara. Vale, ahora tenemos dos escenas, una se llama Gameplay y otra se llama Gameplay Zoom. Si veis, al cambiar entre ellas no ocurre absolutamente nada. Vamos a comenzar con la magia. Os recomiendo que abráis un bloc de notas y vengáis a Cámara, en mi caso se llama Cámara 1, la agrupación donde tenéis la cámara, y puséis botón derecho, transformar, editar transformación. Aquí vamos a ver la posición y el tamaño en el que se encuentra actualmente nuestra webcam en lo que es el lienzo de OBS y esto es muy importante que lo apuntemos para saber la referencia para ir y volver. Así que tenemos que la posición inicial es 1501 y el tamaño es 419 y 237. Tenemos la posición 1501, 0, que no se nos olvide, y así es como empieza la cámara. ¿Vale? Vamos a ir a la cámara Zoom. La tenemos agrupada. Vamos a hacerle, vamos a tirar de los cuadraditos, vamos a hacerle el Zoom que queremos, que sería pues una cosa tal que así, más o menos, más o menos que más, pero bueno, una cosita así. Vamos a apuntar también estos números. Le damos a botón derecho, transformar, editar transformación. Y vemos que la posición es 0 en ambos, para ambos ejes. ¿Vale? Lo vamos a apuntarlo por si acaso para que no se nos olvide. Pero el tamaño ha cambiado. El tamaño, ahí dice 1916. Yo lo quiero hacer un poco mejor. Vamos a hacerlo 1920x1080, que sabemos que es la resolución Full HD. Si vuestra cámara o vuestro lienzo de OBS tiene otra resolución que no sea 1080, eso debéis verlo en ajustes. Vídeo. Veis que yo tengo resolución base de lienzo 1920x1080. Vosotros tenéis que apuntar esta resolución para el Zoom total. Vale, pues ya lo tenemos apuntado. Ya podemos empezar con el tema. Queremos que cuando cambiemos a la escena Gameplay Zoom, se haga el Zoom, pero con esa transición, con este plop. ¿Vale? Así que vamos a hacerle botón derecho, filtros, y vamos a agregar nuestro Motion que tenemos instalado. Vamos a llamarlo... Bueno, Motion está bien. No tiene ningún tipo de problema. Vamos a decirle que la fuente sea Cámara 1, que es nuestro grupo. Vamos a decirle que esto ocurra cada vez que se cambie de escena, Scen Switch. Y vamos a decirle que lo que cambie sea tanto la posición como el tamaño. Y aquí tenemos apuntados ya los numeritos. Queremos que esto empiece en 1501.0. 1501.0 en la Y. Su escala inicial es 419.0 y 237. Y queremos que vaya a 0.0 y el tamaño del lienzo completo, que sería 1920x1080. 1090 no, 1080. Ahora, si cambiamos, estamos en nuestra escena Gameplay 1, si cambiamos la de Zoom... ¡Bop! Pero claro, queremos que al volver se haga también el mismo efecto. ¿Vale? De momento solo tenemos el efecto de ida. Vamos a hacer el efecto de vuelta. Así que en la escena Gameplay vamos a poner Filtro Motion, lo que hemos hecho hasta ahora, y lo invertimos. Decimos que el Source sea Cámara 1, como antes, que esto ocurre al cambiar la escena, y queremos que sea tanto la posición como la escala. Y queremos que empiece en 00, 1920x1080 y que vaya a 1.501 y el tamaño 419x237. 419x237. Ahora, si estamos jugando tranquilamente y cambiamos a nuestra escena, se nos hace el Zoom... ¡Oh, Dios mío! ¡He muerto! ¡No! Y cambiamos y volvemos otra vez a nuestro Gameplay. ¡Así de sencillo! Tenemos un efecto muy chulo en el que podemos enfatizar nuestras expresiones en base a lo que ocurra en el directo. Y ya estaría. Con este pequeño truco podéis hacer este Zoom, pero no os quedéis aquí. Investigad un poco en el Motion. Ya traeré algún tutorial en el futuro porque se pueden hacer cosas muy chulas, como paneos con la cámara, etcétera, etcétera. Yo sin más me despido. No sin antes pediros un buen like si este vídeo os ha gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Y os voy a contar que no sepáis ya que muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final y por apoyar el canal día a día. Suscribíos si os gusta lo que veis y no perdáis la oportunidad de ver estos vídeos que os dejo por aquí, que os van a ayudar un montón. Tenemos videotutoriales, tenemos recopilación de clips de streamers, tenemos vídeos de noticias de Twitch y tenemos vídeos de noticias de TikTok.